Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron el título, ya tengo algunos meses con el iPhone 14 Pro y quise grabar este video para platicarles un poquito más acerca de mi experiencia de uso y si realmente vale la pena comprarlo. Como muchos de ustedes saben, esta nueva generación de iPhones se anunció en el evento de Apple del 7 de septiembre del 2022 y salió a la venta el 16 de septiembre. Es un dispositivo que tiene un costo inicial de $999 dólares en la versión Pro y en la versión Pro Max tiene un costo inicial de $1,099 dólares. Las capacidades disponibles van desde los 128 GB hasta 1 TB. En mi caso, compré la versión de 256 GB porque la versión de 128 GB tenía ciertas restricciones en algunos modos de video, pero ya platicaremos un poquito más a detalle más adelante. Esta nueva generación cuenta con un chip A16 de Apple. Eso es algo que en lo personal creo que nunca le he sacado el provecho que debiera de. La verdad, creo que los iPhones tienen un rendimiento muy bueno y nunca he sentido que me falta o que se siente más rápido incluso. En el caso de la gama Pro, tienen un poco más de peso que la gama de los iPhones normales por el material con el que están construidos. Estos están construidos con un marco de acero inoxidable, mientras que los de la línea normal están hechos de aluminio. Por eso los de la línea normal son mucho más ligeros que la línea Pro. Hablando del modelo Pro, este tiene un peso de 206 gramos, mientras que el Pro Max tiene un peso de 240 gramos. Hablando de la batería, este modelo cuenta con hasta 23 horas de reproducción de video continua, mientras que la versión Pro Max cuenta con hasta 29 horas de video. Previamente yo tenía el 13 Pro Max y puedo decirles que la diferencia entre las baterías de un Pro Max y un Pro es bastante. Sí, sí es algo que no hace falta en el modelo Pro. La pantalla es tecnología OLED. Va desde los 6.1 pulgadas en el modelo Pro hasta las 6.7 pulgadas en el modelo Pro Max. Y esta pantalla cuenta con un recubrimiento de cerámica para mayor durabilidad. También cuenta con una pantalla siempre activa, la cual se mantiene prendida aunque tú bloques el celular. Esto para que tú puedas ver la hora, para que puedas ver tus widgets, para que puedas ver las notificaciones que tienes. Lo que hace esta tecnología es que disminuye la tasa de refresco y atenua un poco el wallpaper para que no se vea y no gaste tanta pila como si estuviera prendida todo el tiempo. A través de los sensores que tiene la pantalla, esta se apaga, o sea, se pone completamente negra cuando lo pones boca abajo en una mesa o cuando te lo pones en la bolsa. Esto precisamente para ahorrar batería. Así mismo, la pantalla tiene 1000 nits de iluminación continua y tiene hasta 1600 en el pico de iluminación cuando estás reproduciendo contenido en HDR. Ahora bien, a esta pantalla le agregaron una nueva función, que es cuando estás en exteriores. Esta pantalla tiene hasta 2000 nits de iluminación, lo cual se agradece bastante porque sí se ve muy drástica la diferencia cuando estás en pleno sol y estás tomando alguna fotografía o cuando estás reproduciendo algo o enseñando algo. Sí ayuda bastante que tenga estos 2000 nits, pero en lo personal me gustaría que durara un poquito más porque después de cierto tiempo, para que no se sobrecaliente el dispositivo, disminuyen esos 2000 nits a incluso menos de 1000 nits. Entonces creo que es algo que me gustaría que Apple trabajara un poco en eso para poder alargar un poquito más el uso que puedes tener a 2000 nits. La pantalla cuenta con tecnología Promotion, la cual nos ayuda para que el iPhone actualice constantemente la pantalla a una tasa de refresco de hasta 120 Hz, dependiendo del contenido que estemos reproduciendo. Esto para tener una mejor visualización. Y a mi gusto, lo mejor que tiene la pantalla es el Dynamic Island. En las generaciones anteriores, lo que hacía Apple era tratar de ocultar el notch, pero en esta nueva generación decidieron aprovechar al máximo ese espacio para poder integrarlo en el uso cotidiano que tenemos con el dispositivo. La isla dinámica te enseña desde la música que estás reproduciendo en segundo plano hasta en cuánto tiempo llega tu Uber o la siguiente indicación que te da tu sistema de navegación. A mi parecer, creo que es el mejor cambio que tiene el iPhone porque está abierto para que los desarrolladores de apps puedan sacarle el mayor jugo posible y puedan implementarlo en el uso de sus aplicaciones. Desde las llamadas que te llegan a tu celular, desde cambiar la música que estás reproduciendo, te enseñan también el temporizador, el tiempo restante en tu temporizador. Incluso, hasta te permite tener dos aplicaciones visualizándose en la isla dinámica. A mi parecer, es de las mejores técnicas que puedes tener para tratar de ocultar ese notch. Incluso, ya algunas compañías están tratando de implementar lo mismo en sus dispositivos. Pero bueno, como saben, en este canal estamos enfocados en la fotografía y la videografía. Entonces, platiquemos un poquito más acerca del sistema de cámaras que tiene este iPhone. En este iPhone hubo cambios desde físicos hasta cambios en el software. El mayor cambio que ha tenido, incluso ha sido el más sonado, es que cambiaron los megapíxeles de 12 MB a 48 MB. Pero, cabe aclarar que los 48 MB simplemente son una división de los 12 MP anteriores en 4, únicamente con un incremento de tamaño del sensor a un 65%. Y, pues nada, sí tiene cierto incremento en la calidad, pero no es el incremento de los 48 MP que suenan. Es más bien para cuando quieras tomar una fotografía y hacerle suma a los pequeños detalles, o por si quieres imprimir alguna fotografía para que tenga más detalle. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que para poder utilizar los 48 MP, únicamente es con el lente principal y tenemos que activar la función de Pro Raw, la cual se activa dentro de ajustes y luego se activa en la aplicación de la cámara. Esto nos dará una foto de 48 MP en Pro Raw, lo cual suena bastante bien. Pero, hay que tener en cuenta que esto nos da un archivo de 75 MB, lo cual hay que tener en consideración porque no podemos estar tomando todas nuestras fotos en 48 MP en Pro Raw porque se nos va a llenar la memoria del dispositivo en un 2x3. Hablemos un poquito más acerca de los lentes. El lente principal, como bien se los mencionaba, tiene la habilidad de tomar fotos en 48 MP en Pro Raw o en 12 MP en formato normal. Y esta tiene una apertura de 1.78. También cambiaron su distancia focal. En la generación anterior, la distancia focal era de 26 milímetros y la redujeron a 24 milímetros. También cambiaron la distancia de enfoque de la generación anterior a esta generación. Para poder enfocar con la cámara principal, tienes que estar un poco más lejos. O cambiar de lente al Ultra Wide para poder enfocar un poco más cerca, o bien en el modo macro. Y bueno, ya que hablamos un poquito del Ultra Wide, vamos a hablar un poco de esa cámara. La cámara gran angular tiene una distancia focal de 13 milímetros y cuenta con una apertura de 2.2. El lente telefoto no cambió nada comparado a la generación anterior, el cual es una distancia focal de 77 milímetros y tiene una apertura de 2.8. Ahora bien, recuerdan que les platiqué acerca de los cambios que tuvo y que algunos fueron en software. Bueno, pues regresaron el modo 2X. Este modo tiene una distancia focal de 49 milímetros aproximadamente, el cual en lo personal es el que más me gustaba y es el que más usaba en el iPhone. Y en la cámara, por ejemplo, el lente que más utilizo es el 50 milímetros. Ahora bien, ¿esto cómo lo hicieron? Lo hicieron gracias a los 48 megapíxeles que tiene la cámara principal. Y lo que haces es tomar una foto de 48 megapíxeles y la recorta para que sean 12 megapíxeles y eso nos da la distancia focal de aproximadamente 49 milímetros. Muy bien, ahora pasémonos a los formatos de video. Como les comentaba, yo decidí comprarme la versión de 256 porque en el modo ProResolution en video, el cual nos permite grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo, estaba limitado precisamente en la resolución hasta 1080p a 30 cuadros por segundo en todos los modelos que son de 128 GB. Esto me imagino porque cambia un poco la velocidad de escritura y de lectura en el disco y también por temas de espacio, ya que un archivo de 4K en ProResolution utiliza muchísimo espacio. También mejoraron el Cinematic Mode. Previamente estaba limitado a 1080p a 30 cuadros por segundo. Ahora ya puedes grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo. Es algo que cuando lo anunciaron a mí me emocionó mucho, pero la única limitante que vi es que con la generación anterior estaba limitado a 1080. Ahora con esta generación que puedes grabar en 4K lo he utilizado mucho más. También agregaron el Action Mode. Este modo lo que hace es que logra que tengas una imagen súper estabilizada a través de software, el cual te limita una resolución de 2.8K a 60 cuadros por segundo. ¿Esto por qué? Porque grabas en 4K y lo que hace en software es que hace un zoom para que llegue hasta 2.8 y entonces poder manipular el video para que quede más estable de lo que normalmente quedaría. Ahora bien, es algo que yo no se los recomiendo porque en sí los iPhones ya tienen muy buena estabilización. Entonces yo lo que les recomendaría es que utilicen siempre el modo de 4K a 60 cuadros por segundo, si así lo desean, porque es mínimo el movimiento que se puede llegar a notar si no tienes el modo de Action Mode. Pero creo que hay muchas personas que también pueden sacarle cierto provecho. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando estoy en algún vehículo que tiene mucho movimiento. Necesito sacar una toma mucho más estabilizada desde el principio. También hicieron ciertos cambios en la cámara frontal. Es una cámara de 12 megapíxeles con una apertura de 1.9. Y cambiaron en esta cámara el enfoque automático que tiene la cámara frontal, el cual ahora puedes acercarte más a la cámara y tiene mejor enfoque automático. Ahora bien, en lo personal no les recomendaría que compraran el iPhone 14 Pro o 14 Pro Max si vienen de un 13 Pro o 13 Pro Max. Los cambios que tienen son mínimos. Yo no se los recomendaría, yo les recomendaría más que se esperen al lanzamiento del 15 Pro, el cual sabemos que va a ser igual a mediados de septiembre de este año. Entonces yo les recomendaría eso porque realmente los cambios que tiene son pocos, incluso estéticamente son muy similares. Lo único que podría llegar a cambiar es el Dynamic Island, que tiene un poco más de rendimiento la batería, que la cámara es un poco más grande, tiene ciertos cambios en la cámara, pero no son cambios por los cuales yo te diría que vale la pena cambiar. Tiene la pantalla siempre prendida y tiene el Dynamic Island. De ahí en fuera es el mismo teléfono, el rendimiento no es sentido que sea mayor, pero bueno, eso si tienes un 13 Pro o un 13 Pro Max. Ahora bien, si vienes de un iPhone de generaciones anteriores, sí te recomendaría de igual manera que te esperes al 15 Pro, porque creo que el 15 Pro puede tener muchas más mejoras que este. Ahora bien, si por alguna razón no puedes esperarte hasta septiembre, octubre que llegue el iPhone, yo te recomendaría que sí te lo compres porque es muy buen teléfono. También, si te interesa mucho la isla dinámica, si te interesa mucho la pantalla siempre prendida, y si te interesa mucho los cambios que tuvo en las cámaras, sí te lo recomendaría. Es un muy buen teléfono, a mi parecer me ha gustado bastante. Sí siento que me falta algo, como que no sentí que fue un cambio tan drástico entre una generación y otra. Pero bueno, esa es mi recomendación, y pues nada, a esperar a ver ahora con qué nos sorprende Apple en su nuevo iPhone. Pues bien amigos, eso fue todo por el video, espero que les haya gustado. Déjenme un like, suscríbanse y comentenme qué iPhone tienen, qué iPhone se van a comprar, o si ya tienen el 14 Pro o el 14 Pro Max, platíquenme en los comentarios qué tal les ha parecido. Y pues nada, yo soy Alex Taber, y nos vemos en el siguiente video. Bye.